Pasa el tiempo y los recuerdos Pasa de este mundo se borró Y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron Hoy también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tengo en el poder En tu pupila el arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza En que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será Tu corazón, la magia y el amor Son verdad Son verdad De aquel recuerdo de nuestra bella niñez Y volando por las nubes lograrás La luna al fin tocar Recorriendo jardines infinitos por la eternidad Ya la magia es nuestra Ya la magia es nuestra Nunca nadie romperá Los bellos lazos de nuestra amistad Y volando por las nubes En tu pupila El arco iris se reflejó El amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza En que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será Tu corazón, la magia y el amor Son verdad Son verdad La esperanza Renacerá En el mañana grandes dichas tendrá Sigue Teniendo fe y esperanza En que tus sueños cumplirás Sé que tu alma se transformará Una luz de vida en ti nacerá Tu corazón, la magia y el amor Son verdad En que tus sueños cumplirás En que tus sueños cumplirás En que tus sueños cumplirás Teo, la magia y el amor Gracias.